¡Esta isla es preciosa! Sí. Esparta no tiene playas como las de Naxos. Esparta. Lo único que recuerdo es la falda del taigeto. Cuando te llevé a ver a la pitia de bebé, nunca dijo que viviríamos una pesadilla. Dijo que tenías tanto potencia. La pitia no puede predecirlo todo. Tu general hizo bien en dar la alarma rápido. Timo sabe que Paro supone una amenaza. Sus intenciones son claras. No pueden ser más claras si envían soldados. ¿No se firmaron tratados? Tal vez se firmasen, pero hace mucho de ello. Ahora son a todos los efectos el enemigo. Al que podrías vencer con mi ayuda. Luego hablaremos de eso. Pero creo que... El templo va a buen ritmo, Evandro. Seguirá en ruinas si no garantizamos las donaciones. Los soldados no conseguirán todo el dinero. Podrán si no quieres que el enemigo destruya el templo. Pero veré qué puedo hacer. Reanudar las obras es una buena acción. Ligdamis fue un gran hombre merecedor de respeto. Su lucha contra la corrupción y la oligarquía es un ejemplo que debemos recordar. Me he propuesto terminar el templo. Gracias, Fénix. Ha sido un día raro. Pero bueno. He tenido peores. ¿Y yo? Ahora eres un hombre excepcional, pero veo la carga que llevas sobre tus hombros. Tú la has aliviado, creo. Me alegro, pero no entiendo por qué los dioses nos reúnen ahora. Tal vez pensaron que ya era hora de que nuestra familia se reuniese. Para que eso sea cierto, tenemos que encontrar a Cassandra y sacarla del culto. Son el origen de nuestro dolor. Y si no hacemos nada, herirán a otros muchos. Dejé atrás esa vida cuando me marché de Esparta. Ahora tengo bastante con Naxos. Deja que te ayude. Defenderemos Naxos primero y acabaremos luego con el culto. ¡Mirrina! El simposio va a empezar ya. Por los dioses. Lo siento, cielo, lo olvidé. Prepara el caballo, saldré de inmediato. ¿El simposio? El pueblo debe saber que su líder sigue siendo fuerte. A veces hay que dar al mundo una imagen imponente, aunque el caos nos gobierne por dentro. Te ayudaré con el culto. Pero antes de irme, quiero asegurar que Naxos puede seguir sin mí. ¿Qué necesitas? Hay que ocuparse de Paros. Debilitaremos su posición. Alguien vulnerable toma decisiones temerarias, luego atacaremos. ¿Qué habías pensado? Habría que obligar a salir a la flota de Paros. Pero no encuentro a mi almirante Eneas. Su barco iba rumbo a Paros en misión de paz. Pero no ha regresado. Tranquila. Lo encontraré. Si hace falta, estaré en el simposio. Pero intenta dar una imagen menos intimidante si vienes. Gracias. Gracias por ver el video.